Así como ella, hay más de 300.000 pacientes en lista de espera quirúrgica. ¿No es la única persona en la misma... No, pues mucha gente es más que yo. Es que el sistema es que le ganan. La única forma de poder avanzar es que le ganan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.